...a un hacker llamado Lady Hacker. Ah, ya sé quién les puede ayudar. Está para allá. ¡Ah! Parece... capacitado. No, él no. ¡Ella! Espera, ¿él es ella? ¡Oye! ¿Lady Hacker te molesta si estamos aquí? Sí. La cosa con Internet es que nunca se sabe si alguien es irónico o sincero. No es ironía y mi nombre es Lady Hacker. ¡Ah, claro! ¡Lady Hacker! Yo le dije Lady Hacker. El asunto es este. Mi amigo Jim tiene un problema. Sí, mira, se supone que yo soy un meh, pero en realidad no me siento... Sí, 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 sí. Y creemos que puedes ayudarnos porque sacaste a la princesa del celular, ¿no? No me interesa. ¡Ah! ¡Wow, wow! A ver, esa no es una cara de meh. ¡Buds! ¿Tienen por mí? ¡Ajá! ¿Cómo haces eso? No sé, es algo que me sale. ¿Puedes ayudarnos? Vengan por acá. ¿Esto es Spotify? Sí. Cada una de esas ondas es una canción diferente. ¿Y es seguro? ¿Estás segura de que es buena idea? ¡Es la ruta más rápida a la basura! ¡Y si tomamos una, una onda más tranquila! ¡Ok, amargado! ¡Amásate! Alex, algunos van a ir a la calle peatonal. Creo que Adi también va a ir. ¡Es perfecto! De todos modos tengo una cita ahí. Tengo que ir a reparar este celular. ¡Vamos a ir! ¡Sí, te urge! ¿Ah? Mucho mejor. Oye, tengo una duda. ¿Es verdad, que cuando una princesa silba las aves bajan del cielo y...? El lobo estereotipos, ese es un completo y total mito. Lo siento. ¿Sabías que en los primeros emojis una mujer solo podía ser una princesa o una novia? Por eso necesito llegar a la nube, donde puedes ser quien tú quieras ser. Prepárate, viene un canto de ballena. ¿Cómo que la ballena qué? Canto de ballena, de la presentación de Biología de Alos. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¿Listo? 10, 11, 2002. 10, 11, 2002. Acceso denegado. Ok, prueba con otra expresión. ¿Me va a disparar cada vez que me equivoque? Sí, algo así. ¿Cómo que algo así? ¿Listo? Bienvenido al Firewall. Su comida favorita, chimichangas. ¿Chimichangas? Acceso denegado. Esto va a tardar. Yucky, Firewall. Spider-Man. Spider-Man. ¡Odio a mis papás! ¡Odio a mis papás! ¡Sabuela, adora! ¿Patinar o morir? Acceso denegado. ¡Más! ¡Negado! ¡Negado! ¡I'm a Fireball! No lo entiendo. Ya probamos con todas las cosas importantes en la vida de Alex. Superhéroe favorito, deporte, su abuela favorita. Perdóname, Jean. Creo que les fallé. ¿Sabes algo? Si tuviera que pensar en una contraseña, seguro usaría el nombre de la niña que me gusta. Ya revisé todo el celular. Nunca menciona a una niña. Claro que sí. ¡Hello! Cuando estaba en la basura, leí un mail muy interesante, pero claro, como soy un tonto, en el rincón que no puede hablar. ¿Qué mail? ¿Qué dijiste? ¿Qué mail? Ah, el que le escribió a una niña declarándole su amor. Pero en vez de enviarlo, decidió eliminarlo. ¡High Five! Esto es muy importante. ¿Cuál es su nombre? Su nombre, sí. Qué buena pregunta. ¿Era Martina? Renata. ¿Regina? ¿Lucía? Domitila. ¿Constanza? ¿O Lupita? En una de esas era Lupita. Pero no me suena ahora que lo digo en alto. ¡Aranza! Tengo que encontrar ese mail. ¿Nina? Creo que puede entrar a la basura. ¿Marijo? ¡Contengo! ¡Adi! ¡Sí, sí! ¡Ese es! ¡Adi! ¡Sabía que me acordaría! Querida Adi, tú y yo somos como diamantes en unión. La estrella fugaz que veo, de éxtasis una visión. Tú brillas como un diamante. ¿Y usó el Hi-Fi Pin? Ahora sabemos por qué lo eliminó. ¡Uf! Eso duele. Oigan, ¿lo intentamos? ¿Lo intentamos? Concedido, seguido, seguido. ¡Oh, y un aplauso! ¡No! ¿Qué les parece esta intriga? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, genial! ¡No, no! ¡No logro alcanzarme! ¡Ay, no! ¡Qué le hicieron a mi hermoso Bob! ¡Ay, mi diente! ¡Mano, botón! ¿Lady Hacker? Ay, Jim. Estás hecho en meh. ¿Qué pasó con lo de pensar en ti primero? Ahora sé que ser el primero no... No importa si no hay yo. 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 No importa si no hay yo.